Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de que los bocaditos de cumpleaños pasen a ser sushi. Ese es mi objetivo en adelante, porque hoy cumpleaños, mi amigo Cayo, y le mando un saludo porque es el único programa de este canal que mira. Así que feliz cumpleaños, Cayo. Hay que agradecer a nuestros anunciantes antes de empezar el programa. ¿Buscas un vehículo con calidad, durabilidad y confiabilidad? En Toyotoshi USA tenemos lo que estás buscando, la legendaria Toyota Hilux en sus versiones estándar, full, mecánica y limited, automática. Junto con la imponente Fortuner 4x2 que te están esperando, este mes de agosto retira tu indestructible con entrega inmediata. Y agenda un test drive hoy mismo llamando al 021-619-0000 o visita tu showroom más cercano, porque en Toyota una indestructible despierta tu lado indestructible. ¡Listo! ¡Qué semanita, eh! ¡Qué semanita! Me di cuenta hoy que hablamos poco sobre el Congreso en esta semana, a pesar de que pasaron cosas así que como de jueves, ¿por qué no ir un poco y hacer TVT y preguntarles? ¿Saben qué decíamos sobre nuestros legisladores para este periodo? Que nos íbamos a divertir mucho. Ya saben, la política pues pan y circo. Y bueno, está por ver lo del pan, pero circo sobra y no les voy a decir que es el circo del sol precisamente, pero entretiene. Lo cual no necesariamente tenga que ver con que estemos de acuerdo con lo que expresen, la manera en que lo hagan o sus posturas. Pero bueno, la política tiene dos cosas muy llamativas. Uno es que es transversal, es decir, que las decisiones que se toman a nivel político nos afectan a todos los ciudadanos. Y lo segundo es que es mucho teatro también. Mucho discurso altisonante ahí que después no termina en nada. Como cuando hoy Beto Velari y Celeste Amarillo tuvieron este desencuentro frente a las cámaras de televisión. No, no te hagas que el Walter Ham. ¿Qué? No, vayas que a tocar inapropiadamente. No, de mí. Yo admiro sus pinas elegantes. Muchas gracias, muchas gracias. Usted también tiene que estar en Turín. En Turín. ¿Qué teatro es que son? Al final Celeste Amarillo le decía a Beto que no se hiciera el Walter Ham. ¿Por qué? Porque esto pasó entre Harms y su compañera de bancada, Johanna Vega. Ustedes saquen sus conclusiones. La mía es que Johanna Vega tenía más interés en cualquier otra cosa que en lo que él le estaba diciendo a Walter Ham. Era en ese momento. Estaba ahí la hablada del tipo. Bueno, ¿quieren un poco más de teatro? Vamos allá. La nota de la semana la dio el diputado Yamil Esgaif. Quien dijo que el fiscal general del estado lo pueden sacar ellos cuando quieran. En referencia a que, bueno, es una atribución constitucional de la Cámara de Diputados promover un juicio político para la remoción de ese tipo. Pero la forma que tuvo de decirlo más bien nos hacía pensar que quería decir nosotros los colorados, ¿verdad? Esa cosa así que tiene que fuerza. Y bueno, si tienen los números, es cierto. Podrían promover ese juicio político, pero también es cierto que tiene que haber neocausales suficientes para hacerlo. Aunque también es verdad que, no sé, por ejemplo, para rajar a un presidente no había mucho en el líbelo de igual lo echaron, ¿verdad? Y que, ya que estamos, también es cierto que a la anterior fiscal del general del estado la amenazaban con juicios políticos al 2x3 desde otras bancadas con mayor frecuencia que los cortes programados de la ANDE. Esto generó una andanada de críticas de los medios de comunicación y otros procesos directamente hablando de que se trataba de una estrategia del sector que responde a Horacio Cartes, a lo que el cartismo respondió con sus dos referentes y líderes de bancada en ambas cámaras, Bachi Núñez en Senado y Raúl Latorre en Diputados diciendo, no legalmente, ¿eh? Nosotros tratamos de respetar la institucionalidad y lo que diga Sgaib es cosa de Sgaib, ¿verdad? Y esperemos que sí, pero también esperemos que Sgaib baje un par de cambios, porque si no lo siguiente va a ser verle con una bandera y un tambor en el Congreso o frente a la embajada ya que está tan enojado. En fin, está interesante este comienzo de la legislatura en el Congreso, igual que es interesante que en un país tan homofóbico como el nuestro hasta ahora no le hayan hecho chistes homofóbicos sobre su apellido a Yamil, Sgaib. Que mucho se va a enojar si le hacen eso, quiero decirles nomás. En fin, el otro sector, Colorado, la casi inexistente Fuerza Republicana, también se plantó del lado de, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo que van a amenazarle al fiscal? Eso rompe la república. Sí, el mismo sector denunciado por usar información confidencial y generar documentos falsos para atacar al líder del otro sector. De nuevo, la política y sus cosas. En el Senado, Lizaria La Valiente dice que en este país siempre predominó el matriarcado y que si existe el machismo, las culpables de eso son las madres que educan a esos hombres. O sea, culpar a la mujer es muy propio de un matriarcado, ¿verdad? Pero como tantas veces algo sin sentido, esconde un poco de verdad. Y es probable que usted en su casa diga, ¡Cierto, niños! Y sí, que existan mujeres que eduquen en el machismo a sus hijos no implica que todo venga de ahí. Sobre todo porque esas mujeres en muchos casos vienen de un sistema que oprime más a las mujeres, que le hace lavar platos o limpiar la casa a las nenas mientras el nene descansa. De eso se trata, pero esa es otra discusión. Si seguimos acá en la política nacional, tenemos que decir que el nuevo gobierno se plantea si continuar con la Secretaría Anticorrupción. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, nunca fue especialmente buena en eso de encontrar corrupción sin que fueran los medios de comunicación quienes le dijeran, ¡Che, mirá, este tipo tiene cuatro casas que salieron de la nada! ¡Hacen algo, por favor! En ese sentido, desde la Contraloría, lo que dice nuestro Contralor General Camilo Benítez es que el 100% de las denuncias grandes de corrupción las hicieron desde su ente y que además lo hicieron con un presupuesto ínfimo, uno de los más bajos de la región. Hablan incluso de falta de autonomía financiera, que es algo bastante importante teniendo en cuenta que es el organismo que se encarga de controlar al resto. Y saben que es lo peor que dice el señor Contralor, que solo tiene plata para pagar salarios y que el resto, innovación, inversión en tecnología, no viene del presupuesto, sino de donaciones. O sea que los que se encargan de controlar a nuestros políticos y que no roben dependen de que la gente les dé plata. ¿Qué podría salir mal, verdad? Sí, sé que todo esto es discutible, hay muchas discusiones posibles y muchas preguntas en cuanto a la política paraguaya. Por ejemplo, ¿cuándo es lo que va a terminar de conformarse el gabinete ministerial? ¿Qué va a pasar con Chaqueñito? Y sobre todo, la que creo que es la pregunta más importante. En serio, P.I. OVNIs y seguimos nomás nuestra vida como si nada. En serio, pregunto, porque después de aquella declaración de David Grush, el oficial, ex oficial de inteligencia yankee, que dijo en el Capitolio que el gobierno estadounidense oculta naves de origen extraterrestre como restos no humanos, todo siguió como si nada hubiera pasado. Perdón, pero tanto quisimos hablar de esto y no nos dejaban otros temas, que ahora por fin podemos entrar un poco más en detalle en este tema en cuestión. Primero que nada, ¿por qué lo que hablan de eso los yankees? Aparte porque están obsesionados o vieron demasiadas películas de platos pobladores, en fin. Es porque los legisladores quieren obligar a forzar al Pentágono a difundir lo que se conoce como información clasificada al respecto. Se cambió luego el término OVNI, ya no se dice así. Eso de objeto volador no identificado pasó a fenómenos aéreos sin identificar. O sea, FASI, lo cual me parece más extraño. Pero allá ellos con sus temas. Sobre todo porque acá en esta zona del mundo, si alguien dice que vio un OVNI, y casi todos vamos a pensar, de este tipo le metió fuerte al FASI, al FASI, ¿verdad? Pero Grush, que no es el de mi villano favorito, sino un señor con experiencia en pilotaje e inteligencia, no se quedó en decir lo de los restos biológicos. Además tiró más data. Dijo que solo el 5% de los avistamientos son denunciados y que él lo que tiene son ideales de verdad y transparencia tras 14 años de servicio y que su vida incluso está en riesgo al revelar toda esta información. O sea, es denso, denso el asunto. Otros oficiales también confirmaron que, bueno, pasan cosas raras en el cielo, que hay tecnología que no parece estar al alcance de ningún país en la Tierra por su complejidad y principalmente por los movimientos bruscos a altísima velocidad que no son del borracho de la arbolada ni su amigo el que se fue a la puta, sino cosas mucho más jodidas y veloces. Pero al final, nada de esto es nuevo. Todo esto ya comenzó hace unos años cuando el New York Times sacó artículos reveladores con fuentes militares sobre el tema y sobre potenciales FASI, fenómenos aéreos sin identificar. Pero lo de los globos chinos, eso hace unos meses en Estados Unidos, hizo que todo esto vuelva a ponerse de moda. De hecho, el 68% de los yankees cree que el gobierno sabe más de lo que dice según una encuesta de hace unos años. Yo lo que pregunto es, ¿qué será que piensan los extraterrestres de nosotros? Más si les contamos, por ejemplo, que estamos por ir a guerra por un surubí y que los agentes de tránsito en nuestra capital andan en bici por la bicisenda buscando autos que impidan el paso libre de los ciclistas. Bueno, si les hubieran dicho y les hubieran dado buenas bicis, ok, pero te juro que le dieron las bicis más baratas y chiquititas que pudieron haber comprado. O sea, yo sé que es importante respetar a los agentes de la ley, señores, pero nos ponen muy difícil las cosas, la verdad. Denle una bici más o menos de su tamaño. Alguien, alguien que... Imaginen que alguien se estaciona en un carril de la bici y cuando llegan los bicicops, el tipo sale rajando. O sea, tal vez por la ciudad no pueda correr mucho por el tráfico, pero con esa bici no le van a alcanzar nunca, ¿verdad? Bueno, a no ser que le hayan puesto el cepo previamente. Básicamente porque con el cepo el auto no se puede mover, ¿verdad? A ver, si justo me están diciendo, se dice que sí se puede, que es posible mover un auto con el cepo puesto. Yo la verdad que no sabía. A ver. No, ¿dónde está? De donde sea. Pero... Hay que... No, esperad. Estoy tranquilo, tipo. He chocado enfrente. Hay que decir dos cosas antes de continuar. Uno, parece el de Lorean, pero en realidad es un Toyota. Llame a Toyotoshi, señor, señora. En fin. Sí, señor. El Homero Paraguayo. ¿Qué malas decisiones tomamos a veces? Por ahorrarse, pagar el cepo reventó la mitad de su auto y además al final va a tener que pagar la multa igual. Miren cómo quedó su auto por fuera y también por dentro. Miren, 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 miren. ¿Qué van a pensar los extraterrestres sobre todo esto? ¿Creerán que somos todos tan pelotudos como el conductor de este auto? ¿Llegarían a la conclusión de que la mejor tecnología que puede aportar el Estado a la policía es una bici yare como las que tienen? Bueno, esas son las preguntas que podrían hacerse ellos, pero yo tengo una sola duda. ¿Cómo le ponemos a un ovni? ¿No tiene ruedita, profesor? No, hay forma. ¿Qué hace? ¿Le pone un ancla? Puede ser eso. No sé, no se me ocurre nada más. Bueno, si ustedes tienen idea de qué hacemos con los ovnis, los leemos en sus comentarios. O sea, si arranca esta edición de Silveira, venimos enseguida. ¿Se menciona algo de fútbol ahora o no? Lo que importa ahora en Argentina, nuestra señal se sigue expandiendo, llevando la mejor programación ahora de forma internacional. Ya podés vernos desde Posadas, Resistencia y Corrientes, todo en Argentina. Más de 80.000 familias del vecino país ya disfrutan de la mejor programación, información y entretenimiento desde el canal 33.6. 33.6 de Gigaret. Seguimos creciendo, mostrando lo que importa a todo el mundo. Espera, Ana, tengo que hacer la presentación antes, ¿verdad? Y decir esto. Sí, 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 perdón, me apuré. Es el momento de las noticias, es el momento del triple, más dos. Equipazo del 24 de septiembre, Areigua, Senado. Durante la sesión del Senado, bueno, se aprobó el proyecto de declaración que recuerda a Argentina. La vigencia de acuerdos internacionales sobre el transporte fluvial y pide eliminar inmediatamente el cobro de peaje a embarcaciones paraguayas. Es un momento en que el Paraguay se siente afectado, afecta a nuestro comercio exterior y va a traer mayores costos a la canasta familiar, dijo el senador colorado Gustavo Leite. Así también en representación del Paraguay, los legisladores trasladarán la inquietud al Parla Sur para que la medida adoptada por el vecino país sea revertida. O sea que nuestra inflación también podría subir. Al final va a ser cierto de que queremos copiarle a los argentinos, pero es porque ellos al final nos obligan. Para nada con pancito lo que debería estar así firmado que es obligatorio. Noticia con número dos. Por segunda vez consecutiva la audiencia contra Miguel Prieto quedó suspendida ya que las defensas de los imputados apelaron a la resolución del juez Otazú, quien rechazó todos los incidentes presentados por Prieto y otros investigados. Prieto está investigado por lesión de confianza debido a un perjuicio patrimonial superior a los 1.700 millones de guaraníes. En una compra ficticia de 2.500 cestas alimenticias en la pandemia en 2020. La Fiscalía solicita arresto domiciliario por considerar que existe peligro a la obstrucción a la pesquisa. Esto es lo que deberá decidir el juez Otazú el día en que la audiencia finalmente pueda realizarse. Nada que no pueda solucionarse saliendo a manifestarse a la calle el día 15, día de la asunción presidencial, para pedir que, bueno, no sé qué es lo que pide Prieto al final. Política de alto nivel, altísimo. Noticia número 3. Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, se analizó la iniciativa ciudadana que pretendía suspender la aplicación del estacionamiento tarifado. La solicitud presentada ante los concejales asuncenos logró, miran por un ractis sin chocar, logró sumar cerca de 9.000 firmas de personas que se oponen al cobro de una suma de dinero por estacionar sus vehículos en la ciudad capital. Tras un extenso y acalorado debate, el Pleno de la Junta resolvió rechazar el citado proyecto y enviarlo al archivo, permitiendo así que la municipalidad pueda avanzar con el plan de cobrar esto. A su vez, los concejales también recomendaron a la Intendencia de Asunción seguir adelante con la implementación del sistema, lo cual va a estar a cargo del consorcio Parxin. Menos mal que tenemos un sistema de transporte público eficiente y de calidad y... No, había sido. Noticia número 4. Durante una conferencia de prensa, el fiscal general del estado de Emiliano Rolón sostuvo que la causa abierta contra el exministro Arnaldo Yuzio está avanzando y que se aguarda en la brevedad la posible acusación en su contra por el delito de cohecho pasivo agravado. Es de público conocimiento el caso y tiene fecha de agosto para acusar. El caso Yuzio tiene una imputación que está en marcha y una acusación probable próximamente. Y así todos los casos, y no quiero poner nombres porque ahí sonaría como persecución política, señaló en la conferencia Rolón. Hay que recordar que en el mes de junio la fiscal interviniente Alicia Zaprisa había mencionado que en agosto vence el plazo solicitado por el Ministerio Público para culminar la investigación de las denuncias contra Yuzio por su vínculo con el narcotráfico y en ese momento deberá presentar acusación en su contra para que la causa continúe. El cazador casado, que le llaman noticia número 5. Fracciones de barrios actualmente bajo el manto del municipio de Asunción son el territorio que la comuna de Lambaré reivindica como suyas. Y la guerra perfila como próximo escenario el Congreso. En donde pretenden que por ley se defina el diferendo limítrofe entre la madre de ciudades y la ciudad del cacique, la burrerita y los moteles. Parte de los barrios capitalinos que Lambaré dice le pertenecen son la terminal Vista Alegre, Pinozá, San Vicente, Santa Ana y casi toda la extensión del barrio Itán Ramada. En su momento llegué a recordar que Lambaré era parte de Asunción, como Santísima Trinidad, Ceballos Cuey y otros, hasta que se formó como municipio. Pero mencionar que parte de Asunción sigue siendo el territorio de Lambaré descabellado. La cuestión es que quieren quedarse con los contribuyentes, que pagan impuestos de 2,5 millones de dólares al año. Esto lo dijo hoy Nenecho a los medios de comunicación. El intendente dijo, tengo buen relacionamiento con Guido, el intendente de Lambaré, pero le dejé bien claro de que voy a defender a muerte el territorio de Asunción. Esto resaltó el jefe de la comuna capitalina. No teníamos suficiente con el conflicto con los argentinos y ahora tenemos conflicto en las fronteras internas. La separación entre Lambaré y Asunción está muy clara. Cuando voy a empezar a ver que está macho puta que todo, bueno, ahí comienza Lambaré o ahí comienza Asunción. No, la verdad que no está muy claro al final. O es Lambaré o Asunción. Bueno, no sé. Al final no sé. Se acabaron las noticias. Están todas publicadas en hoy.com.p. Llegó el pack WhatsApp a TRD personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al pack WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes para estar siempre conectado y seguí ATR con personal conexión total. De nuevo llegamos al final del camino. Bueno, no sé si en Lambaré o en Asunción. No importa. Bueno, del camino de la semana. Sí, ese momento en el que nos sentamos, miramos hacia atrás y decimos ¡Ah! Qué mucha gente que opina sobre lo que hacemos. Vamos a contestarle un poquitito. Es el momento de Silberos Responde. Bueno, me voy a acomodar. Voy a hacer... ¿Puedo hacer sonar mi cuello? Espera, voy a tomar agua. Voy a tomar agua. ¿Ustedes también? ¿Estamos listos? ¿Listos? Comentario número uno en pantalla. Miguel Ángel Núñez dice Periodista Parásito. Bravo. No sé si me está insultando o se está presentando, ¿verdad? Algo así como Miguel Ángel Núñez. Periodista Parásito. Bueno, estoy asumiendo que eso es lo que querías decir. Parásito y periodista. Pero como no colocaste tilde y escribiste con C, capaz se te fue la mano del teclado y lo que querías decir era periodista papacito. ¿No? Esa sería una buena presentación. Miguel Ángel Núñez, periodista papacito. Sí, Miguel Ángel, si todavía no hiciste, tenés que hacerte tarjetas personales con eso. Nada de CEO de Amazon. Periodista Papacito es perfecto. Será. Comentario número dos en pantalla. Carlitos22, Doldán Zara, te dice una máquina de decir estupideces. Este tipo emoji se tapa la cara. Emoji le duele la cabeza. ¡Qué indignado! Carlitos, Carlitos, espera nada. ¿Cómo que señor? Máquina. Acá no somos máquinas de nada. Las estupideces que decimos en este programa son muestras de artesanía talladas a mano, una por una, cuidando cada detalle para que lleguen hasta tu pantalla sin aditivos ni colorantes. Y estamos orgullosos de la tradición artesana que atesoramos desde hace casi tres años. Producto nacional, sello de calidad de la estupidez patria. 100% orgánico. Comentario número tres en pantalla. apto para veganos. Víctor Pinto dice, no sé quién es, pero me encanta este tipo. ¿Dónde lo puedo insultar? Son muchos los lugares, Víctor, donde pueden insultarnos. Por ejemplo, Miguel Ángel lo hizo en TikTok, mientras que Carlitos lo hizo en Facebook. Pero también puede insultarnos en Instagram o en YouTube. Eso sí, cuidado en YouTube porque son fanáticos y tienen cuchillos. Así que abrazo para vos. Comentario número cuatro en pantalla. Iván Mario Ludueña Sanata dice, me parece que ya te estás un poco, ya te estás yendo un poquito a la mierda. Gil. Te voy a decir una cosa, Iván Mario. Se nota que no se dice desde hace poco porque, como le decía Carlitos, son casi tres años los que llevamos yéndonos a la mierda. No solo un poquito, sino que un muchito. Ese es nuestro estilo característico, nuestro valor añadido. Y bueno, aparte de eso, te agradezco. No hubo insulto para el glosario de este programa. Gil, o sea, tonto. Me gusta porque usas como cierre, como conclusión o como firma. No sé, de todos modos, fuerza Iván Mario. Gil. Comentario número cinco en pantalla. Loreley dice, soy argentina, embarazada de un paraguayo, amante de otro paraguayo y con amigos paraguayos. Los amo. Voy a decir una cosa, amiga, se nota que amas a los paraguayos, ¿verdad? Y por eso no te quedas en la mera palabrería. Vana y sin sentido, sino que llevas ese amor a los hechos. Claro que sí, hechos y no palabras. Suena a eslogan electoral, pero en tu caso convertiste las promesas en algo tangible y real. Bueno, como un embarazo. Eso sí, deja algún paraguayo para las demás. No vaya a ser egoísta. Somos muchos, pero al final vos te vas a quedar con todos. Repartí con tus compañeras, no vaya a ser así. Qué puta paraguayo, sea la primera roya de un bojo de Guasuma, oíse. Comentario número seis en pantalla. Qué bárbaro. Gerard 12 dice, prueba yo falso, habla español, habla español, usas tu idioma para insultar, cobarde. Era, sí, usó mi idioma para insultar, pero sí pensaba un poco, qué puta lo que estabas haciendo vos. Hay que pensar un par de veces las cosas antes de escribir, y era, de acá está, porque cuando estaba, muñeco, me voy a arruinar. Comentario número siete en pantalla. Miguel Arreola dice, entera, soy, está lleno de argentinos acá. Me acuerdo cuando solo éramos cien comentarios de señores que te decían títere de HC. Qué tiempo es aquello, ¿verdad? ¿Qué tal, Miguel? Sí, parece que el negocio creció un poco, y por eso nosotros crecemos con él, e incluimos a nuestros hermanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, y también los paraguayos. Como bien decís, antes eran apenas cien los que venían a insultarme, y todos eran de acá, pero últimamente aparecen menos, seguramente porque están muy ocupados con Loreley. Noticia número, comentario número ocho. Rini Vallejo Vallejo dice, ¿Quién es este tipo que se atreve a molestar a BTS? Por favor, sobrevalorados. ¿Y este tipo de periodistas qué hace? Se ve que la envidia lo consume. Uno es feo y gordo, jamás superará a los chicos que con mucho esfuerzo han logrado mucho. Rini, te puedo preguntar algo, Rini, ya que estás ahí, porque sos viajera del tiempo o algo así. Te pregunto esto porque hace dos años de que tuvimos el quilombo con BTS, ese beef. Pero bueno, ya que preguntás, te voy a contestar. Soy Mike Silvero, periodista papacito. Perdón, Miguel Ángel, pero tardaste mucho y tuve que aprovechar la oportunidad de autopercibirme de ese modo. Así que además, Rini, lo de BTS ya está olvidado. Ahora incluso, mira, Samsung, una marca coreana, nos dio estas tablets para que tuviéramos acá. Aunque bueno, nos prohibió nomás llevar a nuestra casa. No se puede tener todo. Che, la gente de Samsung nos puede llevar a mi casa. Es decir, yo tengo dos criaturas. Comentario número nueve en pantalla. Osmar Cabrera dice, me encanta y felicito a tu producción y a la gente que está detrás de cámaras que por lo general no se le da el crédito de su trabajo. Son muchos, cierto Osmar, son muchos los que trabajan detrás de cámara para que parezca que soy más inteligente, más locuaz y más churro. No lo consiguen, es cierto, pero eso no quiere decir que no hagan su trabajo. Edición, cámara, técnica allá arriba, producción, maquillaje, vestuario, todos menos Borja, que es el único que es un lastre en este programa. Bueno, recortan y pongan todo en su estado de WhatsApp para que vean los jefes. Comentario número diez en pantalla. Billy dice, te quiero mucho Silvero, saludos desde Corea por el... ¿Qué? ¿Yamborí mundial? ¿Qué es Yamborí? ¿Yamboré? Yamboreado. Hola Billy, muchas gracias por tus saludos. ¿Ves Rini? Nos mandan saludos desde Corea. A vos en tu puta vida te mandaron saludos desde Corea. Lo más cerca que estuviste a los BTS fue cuando besaste con lengua el póster ese que tenés en tu pieza y tragaste una mosca sin querer que estabas pegada ahí muerta de algún vivimba viejo que tenía abajo de tu almohada. Comentario número once en pantalla. Edgar Lenguaza, ¿por qué tenían vivimba, verdad? Edgar Lenguaza dice, ¿se burlan? ¿Acaso no tienen miedo de Dios cuando tengan enfermedad? Dicen, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo está Edgar? No nos burlamos de Dios, nos burlamos de quien aprovecha la figura de un Dios, sea el que sea, para aprovecharse de la gente. Además, eso de cuando se enferman, dicen, ¡ay Dios mío! También cuando la gente se enoja, dicen, ¡la puta! Y eso no quiere decir que estén invocando a una profesional del amor, es una forma de hablar y aunque no lo fuera, si el único momento en el que alguien cree en Dios es cuando tiene miedo de morirse, ¿qué es lo que eso te dice de su creencia? A mí me dice que no es una creencia muy firme, pero te mando saludos igual. Comentario número doce en pantalla. ¡Aleluya! Francis Barra dice, yo tengo una pierna más corta y ¿qué? Y fui. Curo todos los demás y a mí me sacó. Dice, yo tengo una pierna más corta y fui. Curo todos los demás y a mí me sacó pa'l fondo pa' que no lo quemen. Ahí está Francis, mira, al fin una persona que tuvo una experiencia de primera mano con el profeta y no le dieron bola. Francis, aunque si lo pensás bien, igual a Francis no le sacaron pa'l fondo, sino que al tener una pierna más corta que otra, capaz se dio vuelta él solo, ¿entendés? ¿Viste? Oyeré, era solo... Era un chiste sobre piernas cortas sin ninguna malicia, no sé. Te mando un abrazo, gracias por tu testimonio, gracias por darnos una mano, en este caso una pata. Comentario número 13 en pantalla, basta. Mónica tiene notar, dice, la gente aún no pilla que Paraguay es Wakanda. ¿Cómo estás, Mónica con K? Sí, Paraguay sería como la Wakanda de América, está en la mitad de la nada, casi nadie sabe un carajo sobre nosotros, tenemos a un ministro que quiere hacer un fucking muro, lo único que nos falta para hacer como Wakanda es su tecnología, ponele, bueno, y su riqueza, porque en Wakanda no hay pobres y acá, sí, y también tener ciudades tan lindas como las de ellos, así como los canales bien cuidados, porque acá solo tenemos canales cuando llueve y se forma un feroz raudal, ¿verdad? Y también nos falta ser poderosos, tener un ejército purete y nos falta también liderazgo como el de Pantera Negra, porque los últimos cinco años a quien tuvimos fue a Marito, pero sí, en el resto ponele que somos como Wakanda, igualitos. Comentario número 14 en pantalla. Quilcate Cabrera, Jorge, dice, debes tener tu programa de TV, Silvero, saludos de Perú. ¿Qué tal, Jorge? Sí, ojalá algún día se me cumpla ese sueño, tener un programa de TV para mí solo y encima con mi nombre. Bueno, perdón, no quiero pecar de ambicioso, muchas gracias, Jorge, pero gracias por tu concepto. Comentario número 15. Ignacio Nicolás Fake dice, me encanta este John Oliver criado a Bori Bori. ¿Qué tal, Ignacio? Sí, esto es un poco como lo de Wakanda, ¿verdad? Somos tan desiguales con John Oliver que si lo pienso me dan ganas de llorar un poquito, ¿verdad? Pero agradezco la comparación, la celebro porque es un gran referente. No tanto Secusen y Chumel que son grandes programas, pero no consumí tanto. John Oliver criado a base de Bori Bori es una de las cosas más hermosas que me han dicho. Aunque capaz me dijo gordo tan realmente, ¿verdad? Bueno, igual tiene razón. Comentario número 16. Tierra Maldita dice, querido Silvero, tengo una hija profesional para que te cases con ella, doctora en educación sexual, ella, yo estaría re feliz de tenerte en casa. Hola Tierra Maldita, muchas gracias por la oferta a pesar de que estoy casi seguro de que es ilegal ofrecer a personas en matrimonio sin su autorización. Me genera una duda extra eso de es educadora sexual y lo de estaría re feliz de tenerte en casa. Es como una oferta demasiado buena. Tierra Maldita y bueno, teniendo en cuenta que te haces llamar Tierra Maldita, no sé como que es demasiado obvio que es una trampa, ¿verdad? O sea, gracias pero no, prefiero nomás seguir con mi vida sin arriesgarme a entrar a una casa en la que me secuestren y me torturen por haber sido tan pelotudo como para aceptar una oferta como la tuya. No creo en nada de esto. Tierra Maldita, compiérate, decime nada que te llamaba Alfredo o algo del estilo. Comentario número 17. Manuel Rodríguez Vega dice, perdón Silvero, te he decepcionado, te cambié por Marilina. ¿Cómo estás Manuel? Por eso. ¿Cómo es posible que me cambies a mí por esa serie apasionante que refleja la vida de una de las cantantes de cumbia más populares del país, dirigida por nuestros mejores directores y con grandes actuaciones y un guión perfectamente estructurado y que además ahora está hablada 100% en guaraní? No entiendo, pero ¿sabes qué? Vos sabrás, vos sabrás. Amor prohibido, mentirosos. No, bueno, no importa. Comentario número 18 en pantalla. Marcela Sabina Santillán dice, sos genial, espero que seas muy feliz. Gracias Marcela. Este es el mejor comentario que alguien puede recibir porque es lo mejor que le puedes desear a alguien. Nada de que te vaya bien, fuerza o ánimo. Pues, ¿qué es ánimo? Eso es cuando te dicen. No cambies nunca. ¿Qué es lo que eso es? Ser feliz, eso es lo más importante que hay. Así que muchas gracias Marcela. ¿Conocer a Marcelo? No, ¿verdad? Bueno, no importa. Nos reencontramos. Listo. Nos tenemos que ir hasta los chichos. Nos reencontramos mañana. Mañana hay programa, mañana hay entrevista y el lunes volvemos con este formato habitual. Que tengan buen resto de jornada. ¡Chao! KILLING IN THE NAME OF BIRN CROSSES Some of those that weren't forces Are the same that burnt crosses BIRN CROSSES